Doblaron las manos los prestadores de servicios turísticos que se encuentran en el resguardo marítimo de Caleta. El líder Fernan Salazar indicó que van a trabajar con los directivos de la PICRO en mesas para escuchar y dar sus propuestas para el mejoramiento de las instalaciones, porque hay la promesa que ellos continuarán con sus espacios en el sitio que no va a ser entregado al hotel, que desde hace muchos años lo ha intentado. Tengo la confianza de poder hacer esas mesas de trabajo y nos está ahorita dando también la oportunidad de ser escuchados, porque nosotros ahí también tenemos esa inversión, nosotros ahí tenemos el sobra menor, nosotros ahí estamos trabajando hace 20 años, y bueno, no creo que haya la amenaza que se está ahorita dando, no existe la amenaza, es al contrario, ellos quieren acercarse a nosotros para que nosotros hagamos un proyecto, se los entreguemos y que a la Caleta le vaya mejor. Señor, en ese sentido también él mencionaba que bueno, va a haber inversión, porque lo que se busca es tener la Caleta de calidad, ¿esto sería bueno también? Sí, la inversión se va a hacer de acuerdo a nuestro proyecto, a nuestro proyecto, y hasta eso ahorita lo hablamos y me dijo, sí Fernández, no vamos a hacer nada parecido a Baja California, o no, se va a hacer algo de acuerdo a lo que ustedes verdaderamente nos presenten. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.